Hola, muy buenas tardes, pero muy buenas y bienvenidos a Pariweleando con Voz. Este es su consultorio, el consultorio de Telemedellín, donde todos los días le traemos un invitado especializado en un tema. A veces son temas jurídicos, otros días son temas de salud, otros días son temas de salud mental o emocional. Aquí lo rico es que compartimos con nuestros televidentes. Ustedes son los protagonistas de Pariweleando con Voz. Ustedes son los que preguntan, los que cuentan sus historias, los que se toman el tintico con nosotros todas las tardes en Telemedellín. Estamos en vivo y en directo desde el canal Parque Telemedellín en Villa Carlota. Y aquí todos los días los estamos esperando con muchísimo cariño. Este canal es gratuito, usted puede venir a disfrutar del parque y también a ver cómo se hace la televisión. Andrés Felipe Rengifo, muy buenas tardes y Pariweleando con Voz. Muy buenas tardes Natalia, Pariweleando con Voz, con nuestro invitado, con nuestros televidentes. Y si ya te entendí lo del tomando tintico, en unos minuticos nos vamos a tomar ese cafecito que nos da tantos ánimos, nos llena de energía para finalizar la tarde con nuestros televidentes. Vamos a recordar esa línea telefónica mediante la cual ustedes son los protagonistas de Pariweleando con Voz. Nos marcan al 268-6033 para que le hagan todas las preguntas, nos den sus, no solamente recomendaciones, sino también las inquietudes que tengan referentes al tema que les vamos a contar en unos minuticos. Natalia, y ahorita estabas diciendo, sí, efectivamente esto es un tema de salud, pero yo le agregaría ahí muy disimuladamente también salud mental, porque es que cuando nosotros sabemos qué estamos comiendo, cuando somos conscientes de esto, creo que le podemos dar un cambio a nuestras vidas, un cambio muy positivo y mucha motivación. Y eso es precisamente el tema que vamos a desarrollar aquí en unos minuticos, que lo vamos a contar de una vez. Sí. ¿Cómo leer las etiquetas de los alimentos? Y para eso tenemos el invitado que, Natalia, hacernos el honor, por favor, de presentar. Antes yo quería como enlazar un poquito con los otros programas, Andrés, que hemos venido tratando. Hemos hablado de cáncer, hemos hablado de otras enfermedades. Ayer hablamos de pacientes con enfermedades terminales. Y todos, todos los médicos que han estado acá siempre hablan de una alimentación saludable. Y hemos tratado de decir, mientras más natural, del árbol a la boca sería lo mejor. Pero es imposible que en este momento, en la sociedad en la que vivimos, en las carreras en las que vivimos, que nunca compremos un producto que tenga etiquetas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, ver cómo se pueden leer las etiquetas, si las grasas que son saturadas, no saturadas, si el azúcar. Porque es que uno no entiende qué es lo que dice ahí. Y es tan importante para una ama de casa, para el estudiante que ya está viviendo solo, para los adolescentes que de pronto están en la casa y la mamá está trabajando. Miren las etiquetas que la mamá dice. Veas que el mecato es muy malo. Entonces, ¿por qué el mecato es malo o por qué no es tan malo? Vamos a revisar que de pronto son mitos los que tenemos. Todos esos endocolorantes, todos esos preservativos que de pronto nos hacen daño. Dicen las investigaciones que todos esos preservativos hacen que los niños sean más hiperactivos. Eso lo habla mucho Mónica Londoño y Leonardo y Leo Jiménez en De Paso a Paso, en Paso a Paso, todas las tardes a las 2 de la tarde, aquí también en Telemedellín. Todos esos alimentos que le pueden hacer daño también a los niños. Entonces, sí señor. Vamos a hablar entonces con Marcelo Murillo, nutricionista, dietista de la Universidad de Antioquia, magíster en nutrición y dietética, especialista en nutrición clínica de la Universidad Europea del Atlántico. Marcelo, muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Hola Natalia, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, ¿qué es lo primero? Cuando uno tiene una etiqueta, ¿qué es lo que debe mirar entonces en esa etiqueta? ¿Qué es lo que nos vamos a concentrar? Y antes no se les olvide la línea telefónica, 268-6033. Ah, y tarea. Ahorita no se vayan a ir. Ahorita cuando nos vamos para corte, se van para la cocina y cogen unos alimentos que tengan etiqueta y nos llaman con la etiqueta para que revisemos, sin decir las marcas, por favor. Marcelo, cuando vemos una etiqueta, ¿qué debemos mirar? Bueno, pues primero es importante tener en cuenta, Natalia, que la etiqueta es muy importante porque la etiqueta es la que le va a contar a la persona qué es lo que va a consumir realmente, ¿cierto? Es una estrategia que se promueve a nivel mundial precisamente para que el consumidor como tal tenga mayor información de qué es el contenido nutricional de un alimento, ¿cierto? Es más como una estrategia para protección del consumidor. En la etiqueta vamos a encontrar varia información, desde el tamaño de la porción de los alimentos, el tamaño de la porción que trae ese alimento, el número de porciones y los aportes de cada uno de los nutrientes, tanto macronutrientes, es decir, proteínas, grasas, carbohidratos y micronutrientes, vitaminas y minerales que van a estar contenidos en ese alimento, ¿cierto? Por normatividad, las etiquetas de los alimentos o la industria de los alimentos se deben ceñir a ciertos parámetros, que eso es lo que va a facilitar, es precisamente como la unificación de esos conceptos para que la persona pueda de manera más fácil, aunque muchas personas dicen que leen las etiquetas y realmente no comprenden muy bien esa información que muestran. Pero básicamente es la función como tal de ese etiquetado, ¿cierto? Que la gente pueda escoger mejores alimentos a la hora de consumirlos o de comprarlos. Ahorita corrijo, yo hablé de los edulcorantes, edulcorantes, ¿cuál es el problema de ellos? ¿Por qué pueden afectar nocivamente a una persona? Bueno, con el tema de los edulcorantes es importante tener en cuenta varios conceptos. Primero que un edulcorante es cualquier tipo de sustancia que va a agregar sabor dulce a un alimento y hay dos tipos de edulcorantes, pueden ser de origen natural, como la sacarosa o el azúcar de mesa y edulcorantes artificiales, dentro de los naturales está la fructosa también, ¿cierto? Y los artificiales como el famoso aspartame, asesulfameca, la sucralosa, que es la base de muchos otros edulcorantes, pues que ha tenido buena acogida por parte del público porque no deja ese sabor residual que tienen otros edulcorantes naturales, como por ejemplo la stevia, que aunque es natural, a diferencia de la sacarosa, que es el azúcar de mesa y la fructosa, es muy bajo en calorías, pues realmente no va a tener un aporte energético significativo, por lo tanto personas, por ejemplo, con diabetes pueden consumir esa clase de edulcorantes. En relación a ese tema de los mitos, antes se pensaba que los edulcorantes, por ejemplo, a base de aspartame o azesulfameca, producían cáncer porque varias investigaciones lo que mostraban es que a los ratoncitos con los que se experimentaba empezaban a presentar ciertas formaciones tumorales que podían estar relacionadas o no con el consumo de esa clase de sustancias. Ahora ya se ha demostrado que realmente son sustancias que no van a ser metabolizables, es decir, el cuerpo, nosotros como lo consumimos, se va a eliminar la sustancia vía renal, por la orina y de hecho hace varios años ya la Organización Mundial de la Salud lo ha aprobado para el consumo durante la etapa perigestacional. Entonces realmente no habría ningún riesgo con el consumo de estos edulcorantes. Siempre hay que tener en cuenta que los excesos en el consumo de esas sustancias deben evitarse. Marcelo, yo le voy a pedir un favor y es que, como lo prometimos en el programa, pues la idea es que todos los televidentes tengan claridad de todo lo que viene en ese proceso de la lectura de las etiquetas. Entonces lo que le quiero pedir es que arranquemos como de cero, no nos vamos tan específico con cada uno de los contenidos, sino que hagamos la promesa desde el principio. Uno que tiene que tener en cuenta cuando está leyendo una etiqueta. Todas esas etiquetas son iguales, siempre tienen una estructura, es algo estandarizado dentro del proceso de la ubicación de cada uno de esos productos que contienen esas etiquetas. Sí, el proceso como tal es estandarizado porque hay una norma que regula precisamente la información que debe contener cada alimento. Ahorita Natalia estaba hablando de que lo ideal sería evitar alimentos muy procesados, pero que igual pues como por las condiciones de vida actuales, pues es difícil. Independientemente de que el producto sea o no procesado, debería tener una información nutricional, ¿cierto? Entonces, como te decía, pues inicialmente se va a encontrar en una etiqueta con el tamaño de la porción, eso es lo que se habla ahí. La primera información que cualquier tipo de etiqueta le debe mostrar al consumidor es número de porciones, el tamaño de la porción, perdón, y el número de porciones contenidas en el envase. El resto de la información que vamos a encontrar en esa etiqueta va a estar basada en los aportes de una porción de ese alimento. Entonces, vámonos aquí en orden. Por el momento, lo primero que encontramos es la porción, porque en este momento Natalia nos va a acompañar aquí con uno de los televidentes, que es nuestra prioridad en Pariboleando con Vos. Sí, señor. Aquí está ya Jefferson Pulgarín. Jefferson, muy buenas tardes. Pariboleando con Vos. Buenas tardes, amigos. Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Andrés, un saludo muy especial para todos mis pueblos de Medellín, un saludo a todos ustedes, un saludo también a todos los noticias de Medellín. Mi pregunta, el invitado es qué estrategia tiene las etiquetas. ¿Por qué? Porque yo veo a mi vecina en el medio publicitario. En medios publicitarios nos han dicho a nosotros que las etiquetas son más importantes de un producto, pero qué es lo que pasa. Hay productos que son como bastante muy buenos, otros muy falsos. ¿Ustedes qué opinan sobre el respeto más sobre la estrategia de alimentos que hay muy buenos, pero otros son vencidos? ¿Qué opinas sobre eso? Muchas gracias. Un saludo también. Espero que desde Medellín se describe mucho. Un abrazo bien de antes. Muchísimas gracias, Jefferson. Marcelo, Jefferson nos preguntaba, ¿cuál es la estrategia que los productos tienen para mostrar las etiquetas? ¿Aquí la publicidad legalmente puede tener una estrategia? ¿O la etiqueta si tiene un estándar que está reglamentado? Sí, esa es una muy buena pregunta la que hace Jefferson, porque realmente la parte publicitaria del producto es la que en muchos casos asegura una venta. Pero muchas veces la información que nos va a mostrar una imagen, por ejemplo, unas galletas multicereal, o unas galletas pueden ser normales, pero ponen una imagen de una espiga de trigo con varios cereales, eso va a direccionar mucho la escogencia de ese producto por parte de un consumidor. Entonces, a lo que yo invito a la gente es a lo que vos decías ahorita, o sea, voltee ese producto por el otro lado, no por donde está la imagen bonita y tómese un momentico y lea, porque es que en la imagen digamos que no necesariamente es un engaño, porque pues igual una galleta la hacen de cereales y eso es un cereal, pero no necesariamente los aportes de fibra, los aportes de nutrientes que van a ser importantes los va a contener esa primera imagen. Voltee el producto y lea esa información nutricional que ahí, ahí sí Jefferson, por ley debe estar el contenido completo de esos nutrientes de todos los alimentos. Muchos papás pertenecemos ahora a una red que se llama Red Papás, termina en Z, en esta red están asociados los papás de muchos colegios, muchas instituciones del país, incluso la semana pasada lanzaron una campaña en los medios y lo que pasa es que se están enfermando los niños, nuestros niños se están enfermando, porque claro en el comercial salen la mamá y los niños muy saludables y nos está diciendo por ejemplo que un jugo X no tiene azúcar y resulta que si uno es juicioso y mira la etiqueta tiene muchísima azúcar. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí que nos preocupa mucho el azúcar? Lo veíamos ahora hace poco que el azúcar es malo para el cáncer, por ejemplo. Uno, ¿qué es lo que debe ver? Si es más alto de cuánto en azúcar es malo, ¿qué sería bueno? Bueno, pues el azúcar es el único alimento que el cuerpo no necesita para realizar sus funciones vitales y eso se lo digo a mis pacientes en consulta, nadie necesita comer ni azúcar, lo siento por los señores paneleros, pero ni panela, ni gaseosas, ni refrescos comerciales, nada de eso. Esos alimentos realmente lo que le van a aportar al cuerpo son kilocalorías, te van a dar mucha energía y es un tipo de energía que el cuerpo absorbe y utiliza de manera muy rápida, que si yo no gasto, el cuerpo lo que hace es almacenarla. Nosotros estamos diseñados para almacenar energía y la almacena en forma de grasas, principalmente triglicéridos, entonces son los azúcares, digamos que desde la alimentación los directamente responsables y el alcohol, por ejemplo, de ese aumento de los triglicéridos, entonces realmente el azúcar no se necesita, entre menos contenido de azúcar tenga un producto va a ser mucho más saludable, entonces cuando vos me preguntas qué cantidad puede ser lo adecuado, no, que no tenga. Bueno, y entonces vamos a dejar pendiente, ya estamos desarrollando entonces, cómo hacer la lectura de esas etiquetas, de los alimentos, en este momento en que acabamos de terminar también el tema de las porciones, vamos a retomarlo para que sepamos todo lo que debemos tener en cuenta cuando las estamos leyendo. Después de unos mensajes institucionales, no se muevan de sus televisores y ya regresamos a Pariboleando con vos. Y continuamos Pariboleando con vos y también con Marcelo Murillo, quien es nutricionista, dietista y nos está explicando cómo leer las etiquetas. Muchísimas gracias a Astrid Madrid, que se comunica con nosotros desde Robledo. Astrid, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y a usted? Astrid, yo creo que tienes, de pronto tienes el televisor muy duro y entonces no alcanzas a comunicarte bien con nosotros. Sí, ya lo voy a dejar mucho más. Muchas gracias, todo, todo, nos comunicamos por el teléfono. Bueno, mientras Astrid va a organizar el teléfono, Marcelo, estábamos hablando del azúcar, rectifiquemos rápidamente porque hay azúcar en las frutas, por ejemplo. Sí, digamos que cuando nosotros hablamos de azúcar, no solamente estamos hablando de la sacarosa o el azúcar de mesa, todos los alimentos se van a aportar azúcares, que son carbohidratos, lo que pasa es que uno de los sinónimos como tal es azúcares, las frutas tienen un azúcar, que es la fructosa, la leche tiene otro azúcar, que es la lactosa, pero yo hablo precisamente de los azúcares refinados, procesados, la sacarosa, el azúcar de mesa, la panela, esa clase de productos. Muy bien, volvemos entonces con Astrid. Astrid, ¿estás lista? Sí, ya estoy lista, disculpa que los haya molestado con el teléfono. Tranquila, no te preocupes, adelante Astrid. Bueno, dos preguntas, la primera es para ustedes, ¿qué quiere decir la palabra parigüeleando? Sí señora, parigüeleando, nos explicaba don Luis Alirio Calle que hace ya mucho tiempo se usaba la parigüela antes de que llegaran las carretas, la parigüela es como donde están los santos en Semana Santa, que es una tabla con los cuatro palitos, cargan ahí los santos. Entonces cuando llegaron las carretas a los albañiles le decían, hombre, ¿qué estás haciendo? Estamos parigüeleando mientras llegan las carretas, quiere decir, por ejemplo, conversando. Sí señora, ¿y la otra pregunta? Bueno, lo otro es, ¿por qué a las frutas no les colocan etiqueta para que la gente se oriente qué cantidad de azúcar puede tener la fruta y qué peligro hay en que como tienen tanto azúcar las frutas, qué peligro hay en que uno las pueda comer indiscriminadamente, por ejemplo, el banano que es tan dulce. Muchas gracias y Dios los bendiga. Muchas gracias Astrid, tiene usted toda la razón, banano, piña, son frutas que tienen mucho azúcar, entonces ¿cuánto podríamos comer al día o se nos puede subir el azúcar? Bueno, con las frutas y las verduras realmente no hay tanto inconveniente, digamos que si bien las frutas tienen un contenido un poquito más elevado de ciertos azúcares, de la fructosa como tal, la fructosa es un tipo de azúcar que en esos alimentos no va a estar de manera tan concentrada. Entonces, me he encontrado dentro de mi experiencia que los pacientes, por ejemplo, con diabetes llegan remitidos por otros profesionales y me dicen, Marcelo, pues que yo no puedo comer banano, no puedo comer manzana roja, verde sí, no le veo pues como la razón, pero verde sí, no puedo comer pera, no puedo comer piña, oro, miel, no puedo comer mango, entonces ¿yo qué como? Listo, pues primero, hay muchas otras variedades de fruta. Y segundo, es muy diferente la concentración de esa clase de azúcares o de nutrientes en las frutas que en una bebida comercial rica en azúcar o un néctar de frutas comercial, es decir, si bien si tienen cierto nivel de carbohidratos las frutas, no hay ninguna razón para que una persona que tenga esa condición las consuma, lo que decía la televidente Doña Street es cierto, o sea, es tener muy presente los excesos en el consumo de esa clase de alimentos, hombre, si te gusta el banano, bueno, comete el banano, pues no te comas el racimo de banano, porque es que ahí es donde esos niveles de azúcar o de glucosa en la sangre se te pueden aumentar, pero es diferente que un diabético se coma un banano a que se chupe pues un bombón o un dulce, cierto, un caramelo, los niveles de glucosa se van a aumentar de manera más rápida. Ahora, lo que quiero con esto no es que el diabético salga, es que yo vi por televisión que me dijeron que comiera mucho, mucho banano, que comiera banano, no, es que tenga en cuenta que el exceso en el consumo de esos alimentos, pues tampoco va a ser adecuado y que es preferible el consumo de frutas y verduras al consumir esos alimentos procesados ricos en azúcar, cierto, es todo con moderación, con el banano no hay tanto problema realmente. Marcelo, ahorita cuando les dijimos a los televidentes que tomaran pues muy en cuenta todas estas recomendaciones, les pedimos que tuvieran etiquetas en mano y entonces para que nos vamos por esa línea, desde la etiqueta, lo primero que nos explicó hace unos minutos es que veíamos el tamaño de la porción, que no simplemente es que nosotros consideramos la porción de lo que estamos consumiendo de ahí, sino que muchas veces puede traer varias porciones o un mismo alimento, después de la porción lo que usted nos había indicado es la información calórica, porque no hablamos de las calorías, para que vamos viendo, ellos deben tener ya sus etiquetas, entonces que puedan entender muy bien qué es la información que están leyendo. Muy bien, pues como vos decías a continuación de el número de porciones viene la definición o la explicación de el número de calorías o la cantidad de calorías por porción de ese alimento, entonces pues las calorías básicamente es ese potencial de energía que me va a aportar ese alimento, dependiendo del tipo de ingredientes que se usen, las calorías pueden ser de mayor absorción o pueden ser digamos, si se pueden absorber mejor los nutrientes y van a tener mayores aportes energéticos y también depende del tipo de nutriente que tenga ese alimento, por ejemplo, las grasas van a ser el alimento que mayor aporte calórico o de energía va a tener el alimento, por eso es que después de ese aporte calórico total viene un aporte o una información que habla de las calorías desde la grasa, entonces para mirar el total de esas calorías de ese producto, qué cantidad de kilocalorías me está aportando el producto a partir de las grasas. Bueno, no, yo quedo todavía un poquito enredada y he estado toda la vida enredada con los productos y con las etiquetas, leyendo las etiquetas y si uno va a mercar entonces es uno tratando de leer y lo coge a uno pues en la noche. Esta es su oportunidad para que usted como yo aprendamos cómo leer las etiquetas y para que parihueliemos, nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033. A ver Marcelo, más despacio por favor, yo compro una libra de arroz, entonces a mí me están hablando por ejemplo de las grasas o del azúcar o de las calorías por porción de lo que la persona se come, me están hablando de un poquito de mi porción o me están hablando de todo el paquete, empecemos como a explicar eso. Cuando te están hablando de esa información, te están hablando de ese poquito que vos te comés, es decir, una porción de arroz el industrial del alimento lo puede definir como 30 gramos o 60 gramos de arroz, que en medidas caseras son cuatro cucharadas soperas colmadas de arroz cocido. Y el resto de esa información nutricional te la están dando a partir de una porción de ese alimento, si en ese paquete de arroz te dice que hay cuatro porciones totales de ese alimento, esa información nutricional que vos estás leyendo de kilocalorías, carbohidratos, grasas, si te comiste el paquete entero la debes multiplicar por cuatro. Bueno, ¿y qué pasa con las grasas por ejemplo? Hablaste de las grasas y creo que nos fuimos un poco rápido, explícanos, grasas, grasas saturadas, margarina, mantequilla y canola. Bueno, las grasas primero son un nutriente que es necesario, todos debemos consumir grasas porque las grasas son por ejemplo el principal vehículo de las vitaminas liposolubles, principalmente vitamina A y vitamina E. Pero como les decía ahorita, las grasas nos van a aportar muchas kilocalorías, van a tener mucha, nos van a dar mucha energía, ¿sí? Por eso es que se deben consumir con moderación. Hay diferentes tipos de grasas, un tipo de grasa que es saturada, monoinsaturada y poliinsaturada. La saturación de la grasa básicamente es la que va a permitir que la grasa por ejemplo se mantenga con una consistencia líquida o semisólida o sólida a cierta temperatura. Las grasas saturadas, que son principalmente las que son de origen animal y ciertas de origen vegetal, sobre todo las grasas de coco y de palma, son el tipo de grasas que a temperatura ambiente tienden a coagularse, ¿sí? Se tienden a tornar pastosas. Y ese es el tipo de grasa que se va a ir adhiriendo a las paredes de las venas y las arterias y puede empezar a formar esa placa de ateroma, ¿sí? O sea, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Las grasas mono y poliinsaturadas son las que digamos se mantienen líquidas a temperatura ambiente. Entonces, dentro de las grasas poliinsaturadas vamos a encontrar por ejemplo el aceite de girasol, de maíz, de soya, de canola, ¿cierto? Las monoinsaturadas son las que tienen una sola insaturación, ¿cierto? Pues es que el término es muy técnico, pero pues tienen una sola insaturación y en ese tipo de grasas encontramos por ejemplo el aceite de oliva, la grasa del aguacate, por ejemplo. Encontramos también… ¿El pescado? ¿En el pescado se pueden encontrar esas grasas? No, en el pescado encontramos una fuente de ácidos grasos esenciales de la serie omega-3, ¿sí? Que es muy importante para toda la parte de la salud cardiovascular, del sistema nervioso central y tienen un efecto antiinflamatorio muy importante, pero sería otro tipo de grasa. Marcelo, yo le hago una propuesta, André le va a hacer la propuesta mejor. Vea, es que tenemos un montón de cosas por resolver, hay mucho todavía por leer en las etiquetas, hay que recibir llamadas de televidentes que por ahí tenemos una pendiente en un minutico después de los mensajes. Entonces, vamos a ver sus mensajes institucionales, resolvemos este tema y nos vamos a parigüelear otro rato con vos. Estamos conversando, es decir, Doña Astrid, parigüeleando con vos. Estamos hablando de las etiquetas, cómo leer las etiquetas de los alimentos y en este momento vamos a recibir una llamada desde Itagüí. Luz Estela Marín, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Ay, muy buenas tardes, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Aprendiendo muchísimo. Sí, señora. Adelante, Doña Luz. Yo tengo una inquietud, a ver si el nutricionista me puede aclarar. ¿Cuál es la diferencia entre calorías y kilocalorías? Muy bien. Que, por ejemplo, en los paquetes, algunas veces, la mayoría dicen son calorías, pero yo he escuchado hablar de kilocalorías, entonces, ¿cuál es la diferencia? Perfecto. Listo, Doña Luz. Muchísimas gracias. Muy puntual su pregunta. Parigüeleando con vos, Marcelo, ¿qué le podemos decir a Doña Luz? Doña Luz, pues realmente es un término técnico como tal. La unidad de medida oficial es kilocaloría, ¿sí? Lo que pasa es que la industria de los alimentos o el común denominador de la gente habla de calorías, pero la medida como tal y cómo se debe referir uno respecto a ese aporte de kilocalorías es en esa medida, kilocaloría. Marcelo, y para que sigamos avanzando con esa lectura, ay, 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 Natalia, ya entramos en un terreno que sé que les importa mucho a nuestros televidentes. Obviamente toda la información de las etiquetas, pero cuando hablamos del sodio, esto ya nos toca directamente, sobre todo al público de Parigüeleando con vos. Muy bien, pues el sodio es un nutriente que se encuentra en la mayoría de los alimentos, el sodio se necesita, todos necesitamos consumir ciertos niveles de sodio. Los requerimientos de sodio para la población en general son 2.400 miligramos de sodio, ese es el 100%. ¿Qué es eso? ¿Una cucharadita? Sí, señor. Sí, muchas, muchas cucharaditas. Mucho, mucho, no. Muchas, 2.400 cucharaditas, es que es difícil, como decía Natalia, como no tener una referencia, ¿a cuánto equivale todo eso? Es diferente hablar de sodio a hablar de sal. La sal es cloruro de sodio, la sal contiene sodio, pero es el sodio como tal el que tiene esa referencia de 2.400 miligramos de sodio. Un gramo de sal aporta aproximadamente 400 miligramos de sodio, entonces uno tendría que empezar a hacer esa conversión. Lo que pasa es que en las etiquetas nosotros vamos a encontrar varios nutrientes que por ley deben incluirse, entonces ahí estarían las grasas, luego se discrimina el tipo de grasa que era de lo que hablábamos ahorita, saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, que realmente las más adecuadas para la salud serían las monoinsaturadas y las poliinsaturadas y tratar de evitar las saturadas. El sodio también por ley debe estar incluido en esa información nutricional, ¿por qué? Porque es un nutriente que va a ser muy importante para la salud pública, está implicado en procesos, por ejemplo, de hipertensión arterial, toda la parte de salud cardiovascular se debe manejar con niveles bajos o moderados de sodio, entonces una persona que tenga problemas de hipertensión arterial, que sea sensible al sodio, es decir, que coma alimentos saladitos y se le suba la presión, le dé taquicardia, debe estar pendiente de que esos aportes de sodio no superen el 10% total de ese aporte que tiene ese producto. No, me parece como muy complicado, uno en la etiqueta, ¿qué debe ver entonces? 0.2, pues dígame números exactos que uno pueda revisar y decir… Sí, o sea, que un número que uno identifique y diga de aquí para arriba ya me está haciendo daño, que sea como fácil de entender. Muy bien, en las etiquetas hay una parte al frente de los nutrientes que me habla de porcentajes y de hecho no se está hablando tanto de miligramos de sodio o de gramos de grasas, sino de los porcentajes que me aporta. Si en los nutrientes que estamos viendo se evidencia que las grasas, el sodio, las grasas saturadas aportan más de ese 20% o 25% del total de nutrientes de ese producto, lo ideal es tratar de evitarlo, tratar de que ese producto tenga menos del 15, del 10% de esa clase de nutrientes y ojalá que sea libre de azúcares añadidos o que sea por lo menos menos del 10%. En relación a las grasas saturadas, lo que se recomienda es que la grasa saturada se encuentre por debajo del 7% de ese aporte como tal. Entonces 15%, repitamos por favor, 15% para… En general, que los aportes de sodio, grasas en general sean menores al 20% y que por ejemplo ojalá se prefieran alimentos que tengan un contenido máximo hasta el 15% de esa clase de nutrientes. Bueno, usted nos estuvo diciendo ahorita que cuando estamos leyendo las etiquetas, pues todo esto está estandarizado, pero ¿hay alguno de pronto de esos ingredientes que aparezca simplemente en algunos que no sea fácil de detectar, que tengamos que tener presente en el momento de consumirlos para que le generemos la alerta a nuestros televidentes? No, pues principalmente esos de los que yo les hablo por ley tienen que aparecer en el etiquetado. O sea, ¿hasta el sodio? Tienen que aparecer. ¿Hay algún otro que también deba aparecer? ¿Cuáles son los otros que obligatoriamente por ley van a aparecer? Por ejemplo, carbohidratos, carbohidratos totales, es decir, los azúcares son un carbohidrato, en las etiquetas se hace una diferenciación entre lo que son los almidones, por ejemplo, que son un carbohidrato, el azúcar añadido que ahí hacen referencia al azúcar de mesa, a la sacarosa o a otras fuentes de azúcares parecidos a la sacarosa y a la fibra dietaria. La fibra también hace parte de los carbohidratos, entonces en las etiquetas se debe hacer una discriminación de qué tipo de carbohidrato en mayor proporción va a encontrar el usuario en ese producto. Entonces, lo ideal es que cuando diga azúcares, ese porcentaje de azúcares esté por debajo del 10% del total. En las etiquetas también aparecen unos números que eran los E, E5, E8, aparecían unos muchos números que yo cuando tenía los gemelos pequeños me decían esos números E son muy peligrosos porque son preservativos o colorantes o son muchos químicos que deberíamos prevenir a los niños sobre todo y a los adolescentes de estar comiendo tanto eso, que están los mecatos, por ejemplo, y que les hace daño y los vuelve como hiperactivos. Enséñanos a leer esos números o esas letras que de pronto uno debe como mamá, como abuelita, como tía que de pronto no se están viendo, que uno identifique rápidamente y que les sirva como para estar alerta con esos números o letras. Bueno, con el tema de los aditivos alimentarios, ellos no aparecen en la etiqueta como tal. En el cuadro como tal no aparecen, pero aparecen dentro del listado de ingredientes y eso sí es muy importante que lo tengan en cuenta, porque si bien muchas veces no nos queda claro qué tipo de azúcar, por ejemplo, tiene el producto, en el listado de ingredientes se nos pueden resolver las dudas, porque también por ley el listado de ingredientes debe estar en orden de mayor contenido a menor contenido de ese ingrediente en ese producto. Entonces, si uno revisa, por ejemplo, bebidas achocolatadas, por lo general todas empiezan con azúcar, es decir, que realmente lo que usted está tomando de esa bebida achocolatada instantánea, básicamente es un azúcar que sabe rico. Ahí lo que debemos mirar es otros tipos de ingredientes, por ejemplo, los conservantes que se utilicen. Entonces, si se encuentran en menor contenido en ese alimento, pues deben estar al final de ese listado de ingredientes. Lo que pasa es que no se delimita o no se deja claro qué cantidad de ese conservante tiene ese alimento. Entonces, eso realmente es un vacío que encontramos ahí. Marcelo, entonces vamos a hacer aquí como un ajustico de esos que nos gusta hacer por igualando con vos. Desde el principio hemos insistido que toda la información es estandarizada, lo que debe contener en cada una de las etiquetas de los alimentos. Es estandarizada la información, es decir, el contenido como tal. Pero el orden varía dependiendo de la naturaleza de esos alimentos. Eso es lo que acabamos de decir. O sea, si es por decir una, como lo dice ahí, una bebida achocolatada, entonces tiene más azúcar, entonces empezamos por ahí. Eso es lo que le entendimos en este segmento. Bueno, o sea, la información nutricional en la tabla siempre va a tener una secuencia, un orden que se debe respetar. Ya el listado de los ingredientes, eso ya puede cambiar de alimento a alimento, de producto a producto. Es lo de ley. Sí, exactamente. Ya el listado de ingredientes, pues dependiendo de los ingredientes y las concentraciones que tengan ese alimento, pues van a variar en la lista. Muy bien. Marcelo, muchas gracias. Estamos pariveleando con vos, estamos hablando de las etiquetas, estamos conversando y tratando de entender cómo se leen. Aquí seguimos pariveleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Y seguimos pariveleando con vos, hoy hablando de cómo leer las etiquetas de los alimentos con Marcelo Murillo. Él es nutricionista, dietista, Marcelo. Y ahorita usted nos dejó muy inquietos. Natalia y yo estamos, no sabemos si sacar aquí tabla periódica, qué cosa tan rara es esa. Pero bueno, la idea es precisamente que no lo veamos como algo del otro mundo. De una forma muy simple, en unos minuticos les vamos a mostrar las etiquetas para que ustedes puedan seguir así, pasito a pasito, como nos gusta en Pariveleando con vos. Pero antes de mostrarles esa etiqueta, esa tabla de referencia, pues también para que redondemos esta parte de lo que contienen esas tablas, hay información adicional que genera como ciertas alertas. ¿Qué debemos conocer, qué debemos saber de esos alimentos que consumimos, aparte de todos los ingredientes que tienen? Sí, bueno, hay personas que pueden ser más sensibles o que pueden tener cierto grado de presentar cascadas alérgicas por la presencia de ciertos alimentos, como por ejemplo la leche, el huevo, la proteína del maní. Por eso es que dentro de la información nutricional, la industria debe decir así el alimento dentro de sus ingredientes, no contenga ninguno de estos alimentos de los que le hablé, deben advertirle a la persona que si en esa planta de alimentos se procesan alimentos ricos, por ejemplo en maní o nueces, el producto puede presentar trazas de ese alimento. Trazas, es decir, pequeñas partecitas de ese alimento que para una persona que no tenga esa condición de enfermedad no vaya a generar un problema para una persona que tenga, por ejemplo, unos niveles o una sensibilidad muy alta a esos alérgenos, si puede ocasionarle un problema de salud. Entonces, toda esa información también se debe incluir dentro de la información nutricional del producto. Si el alimento como tal utiliza transgénicos, que son alimentos modificados genéticamente, se debe informar al consumidor que ese alimento es transgénico, para que el consumidor pueda tener o pueda decidir si consume o no ese alimento. Pero espéreme, ¿se dice específicamente, por ejemplo, un pollo está modificado, es transgénito? ¿Dice ahí o cómo dice para uno entender? Si el alimento fue modificado genéticamente, caso como tal el de la soya, yo pienso que el 90% de la soya, el 100% ha sido modificada transgénicamente, debe decir alimento modificado genéticamente, tiene que decir en la etiqueta. A veces dicen, a veces no. Bueno, muy bien. Nos preguntaba un televidente que no quiso pasar al aire, si todos los aditivos químicos que hay en los productos que tienen etiquetas, los productos que vienen empacados, todos esos aditivos químicos son malos, son perjudiciales, ¿y qué tanto? Bueno, no necesariamente un aditivo alimentario puede ser perjudicial para la salud. Hay aditivos que están aprobados por entes internacionales. Hay una lista muy grande, que por lo general la industria colombiana se rige mucho, por ejemplo, por la FDA, que es la que rige la alimentación o los productos en Estados Unidos, que realmente es un instituto importante porque básicamente son los que hacen todas las investigaciones respecto al uso de esta clase de alimentos. No, no todos son malos realmente. Las altas concentraciones pueden tener ciertos riesgos para la salud, pero no necesariamente son malos. Muy bien. Bueno, y aquí tenemos una inquietud de televidente, que no quiso pasar al aire, pero usted me dirá si lo estamos pronunciando bien. ¿Quiere saber qué es el glutamato? ¿Es sódico o monosódico? Glutamato sódico. Si está bien, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Aparece en las etiquetas? Sí, el glutamato es una sustancia, pues yo no soy el más experto tampoco, porque de todas maneras es una sustancia o un producto que lo utilizan o sería más experto un químico o un ingeniero de alimentos, pero es una sustancia que se utiliza en algunas ocasiones como resaltador de sabores, es decir, si un producto, un mecato de paquete es saladito, le adicionan glutamato como para resaltar ciertos sabores, sobre todo como, por ejemplo, sabores como apoyo, por ejemplo de… Como sabores artificiales, entonces. Sí, exactamente, por ejemplo, como el cubito de caldo concentrado, son ricos en glutamato monosódico para resaltar esos sabores. ¿Qué tan malos son? Porque uno cocina con el cubito casi todos los días para toda la familia, entonces, ¿eso qué tan malo es? ¿Uno lo debe regular un día sí, un día no? Bueno, con el glutamato, pues realmente hay varias investigaciones en las que se ha relacionado un consumo elevado o un consumo frecuente de esta clase de alimentos con la aparición de ciertos tipos de cáncer y el cubito realmente, pues como que lo malo no es tanto ese glutamato, sino el alto contenido de sodio que tiene, tiene demasiado sodio, ese componente de la sal que les decía ahorita que nos va a aumentar la presión arterial, entonces lo ideal con eso es, si usted va a utilizar el cubito, pues entonces retire el salero de la mesa y pruebe antes de decidir que la va a echar más al alimento, ¿sí? para que no nos excedamos en ese consumo de sodio. Bueno, y tenemos aquí la tarea difícil, Natalia, ahora sí vamos con la tabla. O sea que a tomar nota para que sepamos entonces lo que vamos a ver en este momentico, nos va a ayudar Marcelo a entender esa tabla que va a aparecer en unos segunditos, así como por arte de magia, en tres, en dos y en uno, ¿qué apareció? Información nutricional. Muy bien, entonces… Entonces, segmento A, segmento B, segmento C, segmento D y segmento E, ¿qué tiene cada segmento? Muy bien, entonces en el segmento A… Muy rápidamente… Vamos a encontrar lo que les decía al principio, la información como tal, el título, información nutricional, el tamaño de la porción, que lo vamos a encontrar tanto en medida casera, es decir, la medida fácil para que la gente como que lo pueda comprender, ¿sí? Y las porciones por total, en el total del empaque. Las calorías, tanto de totales como de grasa, los del segmento C, que serían los macronutrientes, grasa total, la discriminación de las grasas y los carbohidratos totales junto con la proteína. Eso debe ir en ese orden siempre en la tabla. Y luego vamos a encontrar en el segmento D los micronutrientes que por ley tienen que aparecer en la tabla, que son vitamina A, vitamina C, calcio y hierro, ¿sí? Eso es por ley. Si el alimento no lo tiene, entonces se debe declarar que el alimento no es una fuente significativa de esos micronutrientes o de esas vitaminas y esos minerales. Ahí en esa tabla que estábamos leyendo, ya nos la quitaron, había unos porcentajes, yo no alcancé a leer desde acá, no sé si usted de pronto se lo sabe de memoria, porque es una tabla que usted maneja, ¿esos porcentajes estaban acertados? ¿O era una tabla con porcentajes que nos debemos cuidar de tener una tabla así cuando revisamos las etiquetas? Bueno, los porcentajes dependen del producto como tal. Los porcentajes ahí se basan en un requerimiento de energía para el común denominador de la población mundial, ni siquiera es para la población colombiana, es para la población del mundo, que son 2 mil kilocalorías. Para nosotros que somos más bien bajitos, 2 mil kilocalorías realmente es demasiada energía. Entonces, empecemos por ahí, pues nuestro requerimiento energético es menor. Así rápidamente, 1.600, 1.800 kilocalorías aproximadamente. Entonces, como les decía, esos porcentajes de valor diario van a estar referenciados en esas 2 mil kilocalorías de las que yo les he hablado, que lo ideal es que las grasas estén por debajo en ese producto del 20, en general, las grasas y los azúcares. Marcelo, y nos llama otra televidentia, así muy rápidamente en los últimos minutos del programa, a preguntar si es perjudicial el conservante químico llamado tartracina. La tartracina no es un conservante, la tartracina es un colorante, que es el amarillo número 5, que básicamente está en todo. O sea, amarillo número 5 lo utiliza mucho la industria de los alimentos, porque es un colorante que no va a presentar cambios, por ejemplo, si el producto se somete a altas temperaturas o por el tiempo. Y si la tartracina es un componente químico que se ha relacionado con la aparición de varios tipos de cáncer, no es adecuado. Sí, Natalia, yo creo que ya nos queda simplemente tiempo para concluir. Será uno o dos minuticos. ¿Qué nos debe quedar cuando estamos leyendo estas etiquetas? Bueno, pues tener en cuenta el número de porciones que se van a consumir. Si un paquete de papas o un mecato de paquete, te dice que son dos porciones los que trae ese paquete, pues si las calorías son 150, recuerden que esas calorías son por una porción, entonces lo debemos multiplicar por dos. Ahí nos estaríamos comiendo, si nos comemos el paquete completo, 300 kilocalorías, que básicamente es más o menos un desayuno, un desayuno completo. Tener en cuenta que ojalá la grasa saturada se encuentre por debajo del 7% del total de esas kilocalorías. Ojalá que no contenga azúcares añadidos y que prefieran alimentos que en esos aportes de micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales, superen el 20% del aporte total que se encuentre contenido en ese producto. Sí, preferir alimentos con mayor densidad nutricional, vitaminas, minerales, proteínas y evitar alimentos ricos en grasas y ricos en azúcar. Marcelo Murillo, médico, nutricionista, muchísimas gracias por explicarnos, dietista, nutricionista, gracias por explicarnos cómo se leen las etiquetas. A nosotros acá, el equipo de Pariboleando con Voz, nos queda una tarea bien grande, nos vamos a tener que ir a mercar y a revisar esas etiquetas. Y a ustedes, esperamos que también, para que nos alimentemos y vivamos mejor. Muchas gracias por Paribolear con nosotros y quédese aquí en Telemedellín, 20 años con Voz.